El próximo domingo se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón. ¿Y por qué es serio y por qué es necesario hablar de esto? Porque el 60% de quienes tienen cáncer de pulmón en México son fumadores activos y pasivos. De todos los tipos de cáncer, el de pulmón es el más frecuente y letal. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año fallecen por esta causa 1.4 millones de personas en todo el mundo. En México, 22 personas fallecen cada día por cáncer de pulmón. Aquí se detectan 10.000 nuevos casos anualmente, 7 de cada 10 en etapas avanzadas, según la Secretaría de Salud. Realmente hay un infradiagnóstico en nuestro país y muchas veces se pierde el diagnóstico temprano y se pierde el beneficio de poder darle tratamiento a un paciente con cáncer de pulmón. El tabaquismo aumenta el riesgo de padecer cáncer de pulmón, pero también hay otros factores de riesgo que están relacionados, como es la exposición laboral al asbesto, la exposición a radiaciones, la exposición al radón, la exposición recientemente se ha incorporado el diésel como un factor de riesgo para cáncer de pulmón y algo muy importante en nuestro medio es la exposición a biomasas, como es cocinar con el humo de la leña. En algunos casos el cáncer de pulmón es asintomático, en otros puede manifestarse con tos persistente, incluso con sangre, dolor agudo en el pecho, la espalda, falta de aire, silbidos al respirar o ronquera, problemas frecuentes de neumonía o bronquitis, pérdida de apetito, fatiga y baja de peso inexplicable. Francisco Arredondo tiene 46 años, hace 6 meses le diagnosticaron cáncer de pulmón, nunca ha sido fumador pero tuvo contacto con asbesto en una fábrica en la que trabajó, ahora está internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, le acaban de extirpar un pulmón y se encuentra bajo tratamiento con quimioterapia. La señora Carlota Carrasco tiene 72 años, nunca ha fumado y no tiene antecedentes de cáncer en su familia, sin embargo comenzó con una tos persistente, bronquitis y hace 5 meses le dijeron que era cáncer de pulmón. Ahorita tengo las quimioterapias, me mandó el doctor 6 quimioterapias y después de esto ya voy a venir a que me hagan otra vez los estudios para ver cómo estoy y a ver qué sigue. En el 60% de los pacientes que manifiestan cáncer de pulmón se encuentra relacionado el tabaquismo activo y pasivo. El señor Jesús Barrantes fumó desde que tenía 15 años de edad. Yo no tenía ningún síntoma y el radiólogo, el radiólogo vio un puntito en el pulmón y me dijo que si salía mal en ese momento me operaba. Entonces yo no me di cuenta realmente porque me hicieron la biopsia, es más llegué fumando al hospital nervioso a las 6 de la mañana, llegué fumando pero me hicieron esa biopsia y ya no me di cuenta porque salió maligno. La asociación civil Respirando con Valor está enfocada en apoyar sin fines de lucro a los pacientes con cáncer de pulmón con apoyos económicos para el tratamiento, información y pláticas de prevención para el público general. Parte de lo que hacemos es acercarnos a las familias, sabemos que el cáncer de pulmón no solamente lo vive quien tiene el cáncer, sino su cuidador primario o la familia entera. Este 17 de noviembre se conmemora el Día Mundial de Cáncer de Pulmón y es buena fecha para saber que la mayoría de las muertes que produce se pueden prevenir dejando de fumar o si se tienen factores de riesgo, realizarse una placa radiológica torácica al menos una vez al año. Irlanda Maya, Foro TV.